Soy Ignacio Yarzún, soy abogada, tengo 32 años y soy parte de Asociación OTD, soy la coordinadora de la Unidad de Legislación y Políticas Públicas y soy la presidenta actualmente. Del golpe de Estado reconozco dentro de nuestra historia como un quiebre institucional en el cual por medio de la fuerza y la violencia las Fuerzas Armadas tomaron posesión de la moneda y conjuntamente instaurar una dictadura sangrienta en la cual se persiguió, se torturó y se asesinó a personas por sus ideologías políticas y en virtud de la cual marcó un quiebre respecto a lo social, a lo político y al desarrollo que ha tenido Chile en el último tiempo. Esta instancia marcó un antes y un después en lo que ha venido siendo nuestra historia como nación en cuanto a la falta de justicia respecto a muchos casos que hasta el día de hoy no se obtiene, sobre todo con personas que han sufrido y que sufrieron en carne propia los embates de esta dictadura criminal y que hasta el día de hoy no ha podido contra justicia. Actualmente en Chile estamos en una conmemoración de los 50 años de esta dictadura y este golpe militar y la situación política y social dicta mucho de lo que se esperaba en una democracia sana en virtud del reconocimiento a los crímenes de lesa humanidad y atentatorios contra los derechos humanos en virtud de la cual una república sana debe haber un consenso respecto a que esto no puede ser tolerado ni relativizado. Así ocurrió con países donde hubo dictaduras sangrientas en la cual también se persiguió gente y en la cual en Chile no ocurrió y el resultado de eso es que actualmente tenemos una corriente que lamentablemente relativiza las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Chile hace no mucho tiempo y justifican todo lo ocurrido durante ese periodo. Jamás el avance económico ni el dinero va a ser mayor al valor que tiene la vida, la integridad física y psíquica de una nación. Creo que como sociedad civil y como personas que defendemos los derechos humanos de nuestras poblaciones actualmente en Chile tenemos no solamente la responsabilidad para con las personas que nosotros representamos sino que también respecto a las personas que no tuvieron la posibilidad de estar hoy con nosotros. En ese sentido nosotros como organizaciones sociales, como sociedad en general, creo que tenemos el rol de no permitir que actualmente la relativización de los derechos humanos se establezca como un discurso en los espacios políticos, sociales, los cuales se están promoviendo por grupos que defienden la dictadura y la violencia. Creo que en ese sentido participar en actos conmemorativos respecto a estas fechas que dejan una noción respecto a no tener que repetir la historia y a tener también en consideración que los crímenes que ocurrieron en el pasado no se vuelvan a repetir son ejercicios que son sanos en una democracia y por tanto debemos también nosotros promover en los distintos espacios sociales. Este tema es de especial relevancia para las comunidades trans no binarias y LGBTI en general en razón de que nuestra comunidad ha sido históricamente perseguida, vulnerada en sus derechos y asesinada. Y en el contexto de la dictadura esto se exacerbó hasta el punto de que las personas LGBT éramos perseguidas, éramos muchas veces detenidas por parte de las fuerzas de orden y lamentablemente también son un número que actualmente no se contabiliza respecto a una población que siempre ha sido objeto de persecución. No hay números respecto de cuántas personas trans fueron perseguidas, detenidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas por parte del Estado de Chile. Creo que las nuevas generaciones tienen un cambio respecto a las generaciones anteriores. Son generaciones mucho más empáticas respecto a la comprensión de la diversidad de personas que habitamos en un espacio y en ese sentido creo que tienen un rol relevante a la hora de establecer que la historia que ha tenido Chile en el último tiempo ha sido una historia sangrienta, alejada de la empatía, violenta, en la cual la imposición de una idea en base a los recursos ha sido gravitante a la hora de poder realizar este tipo de violaciones a los derechos humanos. Y en el entendido de que las nuevas generaciones son mucho más empáticas, creo que tienen un rol preponderante a la hora de señalar que la relativización a las violaciones a los derechos humanos y la violencia que se sufrió por toda una nación no puede ser tolerado y tiene que al mismo tiempo establecerse políticas en las cuales el negacionismo y la relativización y el discurso de odio sean penados y sean sancionados en una nación que necesita encontrar no solamente la verdad respecto a muchos hechos que hasta el día de hoy no se aclaran, sino que también justicia, para que efectivamente podamos avanzar y empezar a sanar las heridas que hasta el día de hoy no se pueden cerrar por este tipo de situaciones. La democracia es un sistema político que permite a las naciones avanzar en el entendido de que la nación, propiamente tal, es la que tiene el poder de poder guiar su propio destino, eligiendo representantes para ello y siendo protagonista de su propio destino. En ese entendido, la democracia tiene que tener supuestos mínimos como una adecuada distribución de poderes, como normativas que garanticen y respeten los derechos humanos a cualquier hecho y que promuevan el libre desarrollo bajo los presupuestos de igualdad y de respeto hacia todas las personas independientes de sus características propias y reconociendo su diversidad, en la cual una nación establece las bases para el bienestar común y su crecimiento. ¿Qué es la democracia? La democracia no solamente en Chile, sino que también en distintas regiones del mundo peligra en razón de grupos que detentan un poder militarizado y que pretenden muchas veces hacerse de este poder por medio de las armas y la violencia. En ese contexto y en el entendido de que en la situación de Chile, si bien nosotros tenemos actualmente un sistema democrático establecido en el cual hay instituciones que respetan la legalidad y resguardan los derechos humanos, igualmente la democracia está en un constante riesgo en razón de estos grupos que comúnmente intentan sabotear la democracia cuando una conducción política o social no les parece y promueven conjuntamente con ellos discursos de odio, relativizan los derechos humanos y pretenden establecer un clima de inseguridad y de crispación social, que muchas veces es la herramienta utilizada por estos grupos para desestabilizar la democracia y establecer sus ideales a base de violencia y asesinatos. En ese entendido creo que Chile no está ajena a esta realidad y por tanto también debemos ser conscientes como sociedad que la historia que ya existió no tiene que volver a repetirse. Quisiera dirigirme a todas las personas a las personas que han sido víctimas de la violencia promovida por el Estado, a las comunidades que han sido históricamente vulneradas, excluidas, discriminadas, perseguidas, asesinadas y a todas aquellas también que en algún momento de la historia de nuestro país han tenido que vivir esta realidad, a que actualmente la justicia es algo que parece inalcanzable para muchos de nosotros y que sin embargo la resistencia que se da en este punto entre los mismos grupos que han sido históricamente vulnerados ha sido fundamental para poder resistir y buscar justicia cuando no la ha habido. Es innegable que los procesos de justicia han tardado en Chile y han sido muchas veces invisibilizados y en ese sentido la sociedad civil ha sido fundamental a la hora de poder levantar y mantener esta lucha por el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos y también una forma de sobrevivencia respecto a esta adversidad. Gracias. 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 Gracias.